¿Han venido? ¡Qué guay! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vale, eso me ha llamado la atención Ahora para cambiar una carrera cronometrada Estará bien tener compañía ¿Nos vemos luego? Venga, chao Muy bien, ya sabes cómo va esto ¡Vamos a ver! 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 Ahora no puedo parar Hay una quedada a unas manzanas de aquí Tenemos que ir también Tenemos que ir también Mola, creo que podemos enseñarles un par de cosas a estos ¿Listo? ¡Vamos a ver! 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 ¡Buenos derrapes! Como diría Spike, auténtico Yo me voy a casa Pásate si te apetece ¿Vale? ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde hace un par de horas. Hay una gente que tienes que conocer. Se hacen llamar risky devils. Sí. Y han corrido con la carrocería sujeta con cintas, bridas, lo que sea por salir ahí fuera. ¡Mmm! Mira esto. Esta llanta le produciría a Amy un aneurisma. Seguro. Pero a esos tíos, las cicatrices les molan. Erra, tienes que venir a ayudarme. No puedo pasarme un nivel. Oh, ¿y el nene necesita ayuda? Qué tío. Bueno, yo me quedo aquí. Tú tienes que llamar la atención de esos tíos. Te pego un toque luego. Te subirá el tron del derrape. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tu vehículo? Sí. Permiso y documentación. Me acaban de parar. Señor, deje el móvil. Agente, no me he dado cuenta de lo rápido que iba. Para eso está el velocímetro. Permiso y documentación, no se lo voy a repetir. Vale, creo que me ha tocado la polichunga. Tengo que dejarte. Salga del coche, ya. Eh, eh, vale, vale. ¿Aquí está el carnet? Dos, Eduard, aquí 24. Once, noventa y nueve. ¿Recibido unidades disponibles? A ver esas manos. Tranqui, tranqui. ¡Tú, hora del coche! ¡Tú, hora del coche! ¡Tú, hora del coche! Oye, conozco a unos tíos que solo corren contra petinos como el suyo. Un club exclusivo, ¿me entiendes? Si quieres, y piensa que no todos pueden, estás dentro. Pero cuidado, esos tíos van en serio. Ya me dirás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, tío, voy a intentar pasar desapercibido un tiempo. Creo que iré al garaje o algo así. La poli no deja de darme la brasa. Nos vemos. La poli no deja de darme la brasa. 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 Tengo que irme, pero hablamos pronto. ¡Hombre, si has venido! ¡Vamos al lío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos al lío! 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 ¡Ha sido brutal! ¡Y las carreteras increíbles! Ojalá pudiera quedarme un rato más, pero me tengo que tirar. Cuídate. Chao. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Gracias.